Este año haz un regalo original. Complementos Elena Navarro. Complementos Elena Navarro personaliza tus complementos. Camisetas, diademas, pendientes, collares. Tú eliges el diseño. Complementos Elena Navarro. Bueno, terminando agosto, estamos en una noche exquisita y excelente. Parece que iba a llover, de haber tiempo lluvia, pero al final esto se ha quedado de super calma. Un 30 de agosto como hoy, pues aquí en la plaza de Torre de San Roque. La verdad es que se está de dulce, de luces muy bien, de sonido muy bien. Y la verdad es que la plaza de Torre de esta localidad, de la localidad de San Roque, bueno, pues reúne todos los mimbres para estar super agosto y estar muy bien. Este año ha habido poco espectáculo en el campo de Gibraltar. La verdad que es una iglesia que estuvo en Algeciras y algún que otro poco. Y bueno, pues yo creo que esto ha sido entre lo que es nuestra cultura, el flamenco y la copla, pues aquí creo que ha sido el espectáculo de la comarca. Y por tanto, pues es de obligación estar aquí. Gracias. 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 Gracias.